La empresa Flota Sugamuchi está manejando los siguientes horarios por la vía de Pajarito hasta el derrumbe, que son de 4, 6, 7, 9, 11, 12, 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde por la vía de Pajarito con transbordo. También manejamos los dos horarios de 7 y de 6 de la tarde por la vía Labranza Grande. De igual manera de 7 y de 9 de la noche servicio de bus por Guateque. Gracias por ver el video.